Hoy anochecí con ganas de hacer el amor contigo Y amanecer en tus brazos y seguir haciendo lo mismo Quiero embriagarme en tu boca con besos que saben a vino Porque tú eres la mujer, la que a mí me mueve el piso Por eso es que yo solo quiero solamente estar contigo Por eso es que yo solo quiero solamente estar contigo Tú me has hecho muy feliz Siempre te digo lo mismo Nunca habrá algo otra mujer Que me haga sentir lo mismo Cuando hacemos el amor Y yo quiero estar contigo Yo te pregunto si quieres Y tú me dices lo mismo Yo te pregunto si quieres Y tú me dices lo mismo Yo te pregunto si quieres Y tú me dices lo mismo Por eso es que yo solo quiero solamente estar contigo Porque tú eres la mujer que se robó mi cariño Cuando recorro tu cuerpo Con mis besos y caricias Te entregas tanto conmigo Por eso soy feliz contigo Te entregas tanto conmigo Por eso soy feliz contigo Por eso soy feliz contigo Porque tú eres feliz contigo